¿Cómo funciona la actividad de los escribanos a nivel nacional en cada provincia? Si uno observa la actividad de los escribanos a nivel nacional en cada provincia, el funcionamiento es distinto, pero lo que marca la diferencia es la vinculación de los escribanos con los organismos públicos. O sea, la organización institucional de una provincia determina después cómo funciona o no funciona la actividad de un escribano. Seguro que sí. Como bien decís, hay diferentes modalidades en cada ámbito provincial, diferentes dinámicas, pero claro que sí. Incluso las idiosincrasias locales y las características. Si bien todos en Argentina estamos regidos por un sistema notarial, que en realidad el derecho de fondo lo marca el Código Civil, que es el mismo para todos, pero la organización en algunas cuestiones, como se accede a la profesión, el día a día de la profesión, sí, varía de acuerdo a las legislaciones locales y a las características. ¿Y en Santa Fe cómo andamos? En Santa Fe andamos, en cuanto a la organización del ejercicio de la función notarial, en los últimos años, gracias a Dios, muy bien, la forma de acceder al registro notarial, al ejercicio de la profesión en Santa Fe es a través de concursos que se hacen todos los años, a través de las vacantes que se van produciendo y se van cubriendo inmediatamente mediante concursos integrados por profesores de la Universidad Nacional de Los Rosarios, miembros designados a través del Colegio de Escribano, designados por la provincia de Santa Fe, digamos, son concursos abiertos, que consisten en un examen escrito, examen oral, es realmente muy completo y una forma transparente de acceder a la profesión. Todos los años se hacen de manera tal que tiene certeza y certidumbre aquel que le interese ejercer la profesión, de que una vez obtenido su título de abogado y posteriormente de escribano, porque hace falta el título de notario para poder acceder al concurso, se interviene en el concurso y se puede acceder a la profesión. El sistema en Santa Fe es muy similar a lo que ocurre en Córdoba, lo que ocurre en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Es un sistema muy transparente donde realmente se exige una alta calificación del profesional para poder acceder a la profesión. ¿Y la relación con los organismos de la provincia? ¿Es buena, es ágil, podría mejorar? A ver, tenemos una muy buena relación con las autoridades provinciales, creo que realmente se preocupa mucho de las necesidades, no solamente de los escribanos, entiendo que de otras profesiones ocurre lo mismo, sí tenemos algunos problemas que algunos se han ido solucionando, caso de registro de propiedad que en los últimos tiempos han mejorado mucho, tuvimos algunos meses un poco críticos, ahora nos toca un poco luchar con el catastro, que también andamos con ciertas demoras y vamos un poco a lo que decíamos antes, a veces el escribano tiene toda la voluntad y toda la posibilidad de otorgar los actos rápido y cuando te encontrás con algunas trabas y demoras a nivel reparticiones, eso te demora mucho el acto y complica un poco.